Recientemente designada al frente de la cartera municipal de turismo, así que estamos en toda esta etapa de conocimiento interno de la oficina para la cual hemos encontrado toda la gestión de David muy organizada, así que estamos continuando con todas las tareas que la Secretaría ya estaba desarrollando y viendo que otros planes también tenemos en carpeta para poder continuar adelante. ¿Ya están definidos esos planes o lo están analizando aún? Bueno, uno de ellos es justamente retomar el programa de turismo en USAM que hoy nos convoca aquí, y después tenemos todo lo que son las campañas de promoción del destino Ushuaia, que se dan ahora en abril, y así también como comienza en abril toda la campaña de turismo social de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Cuál es la situación actual del turismo en la ciudad de Ushuaia? Bueno, la ciudad lo puede ver toda la gente en cuanto que tenemos mucho turismo, gracias al plan también del previaje, que ha traído mucha gente a la ciudad, y todo esto también es producto de las campañas, de la promoción que se hizo dentro de la Argentina el año pasado, así que por eso vemos gran cantidad de turismo y que también se rompe la estacionalidad porque vemos que después de finalizar la temporada alta continúa la gran demanda hasta Semana Santa. Así que en Ushuaia podemos estar contentos con el turismo. Exacto, y vamos a seguir trabajando para tener cada vez más turistas que nos visiten, por eso también diversificar la oferta que la ciudad tiene, por eso es tan importante también el programa de turismo en USAM, para poder dar más valor agregado a toda la oferta. ¿El turismo social es una de las más importantes desde las perspectivas del municipio? Sí, por supuesto, es uno de los programas más importantes que tiene la Secretaría, está dando comienzo la próxima semana también, las salidas con las escuelas, tanto caminatas por la costa, navegaciones, el tren del fin del mundo, ya están agendadas las escuelas, los docentes se han acercado y la gente de la Secretaría tiene los cupos asignados, así que es uno de los planes más importantes que tiene nuestra Secretaría. ¿Mantuvo reuniones con el URO? Tuvimos una presentación informal días atrás, como para interiorizarnos un poquito del plan de trabajo público-privado y armar agenda de promoción, así que nada, comenzaremos a estar en contacto.